...de la cáscara, vamos a recordarla, aquel hombre musculoso está haciendo sombra, llegó desde las 7 de la noche a la discoteca, Dream se quería pelear, no había quien se atreviera a subirse al ring, es un soldado, es gringo, se la pasa levantando pesas, el tipo está tratando de descoger su contrincante, dice, no me va más, mejor no, yo estoy mucho peso para ti, te voy a dar puñete, así que para adelante, tráiganme otro, a veces, no, está muy alto, está muy alto, yo quiero alguien de mi estatura, tampoco quiero que vayan a exagerar, el tipo, mírenlo bien, musculatura, no, Van Damme, el único ejercicio que puede hacer Van Damme lo está haciendo él, lo está haciendo pura concentración, miren la musculatura, qué flexibilidad es la de este hombre, no puede ser, y ya, está golpeando, y es fuerza, golpea los guantes, 11 de la noche, quién será el arriesgado que se estuvo pelear con ese hombre, hombre, qué locura, muchas sombras, muchos, no, no, se atrevió a uno, a las 11 de la noche, David, el pelado polo, paseo por acá a la casa, no, y el tipo está recogida que dice, pégame primero, te voy a dar a la beda, brother, tira tu primer puñete, aquí soy yo, no, 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 se recuperó Iván, que, se me encensionaba, hay una barra, está la barra suelta, se me voy a dar una puñera ahora, espérate, con lo que sepan en este mantelar mi es gris, por qué le miró el protector de un rabadán se la metió estas maneras solo pasean al gringo burlándose el valle los músculos que te están dando de puñete de riabado de underground en su vida ni cuando fue allá al golpo pértico, a más le habían pegado por todos lados. Es un día show de pacotilla, mira. Tu mamá, tu mamá no se conoce. Llamen a Leblanc, llamen a Leblanc que éste no se para ni concavo en el trabajo. Amoníaco. No, Amoníaco, la otra, la más fuerte. No le para ni éste. Digno Vitale está muerto. Llamen a Leblanc. Hay que echarle que ya en la calle pelea aproximadamente 30 veces y 70 veces lo viven a este equipo. ¿Quién cualquiera le dieron a este man? En su vida había recibido.